La querella por prevaricación administrativa iba contra Pedro Aragüetes, todos nuestros concejales de urbanismo hasta el momento, incluso un técnico municipal y yo misma. Es decir, eso ya queda archivado y ya está. No sé si podrán recurrir, me imagino, pero a nosotros los abogados nos habían trasladado que no había por dónde cogerlo. Sinceramente, porque todo el tema estaba relacionado, si lo recordáis, con el mantener la campa del antiguo regimiento abierta para los vehículos. Y recuerdo el histórico, estaba abierto antes de que se produjera la concesión. Por otro lado, el tema, el contencioso en el que estamos, en relación con el… Bueno, hay una sentencia firme que condena al ayuntamiento, como sabéis, a pagar la liquidación del contrato, eso es otra vía. La liquidación del contrato y daños y perjuicios. En cuanto a la liquidación del contrato, creo que sí que sabéis que hay una partida en el presupuesto municipal de un millón ciento treinta y tantos mil, no recuerdo nunca, el pico euros, para la liquidación. Y nosotros luego hemos encargado a una consultora, a una empresa especializada, a una auditoría, para que nos haga una valoración de cuánto supondría los daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque queremos estar preparados, porque muchos nos tememos que la empresa no vaya a aceptar las cifras que dan nuestros técnicos en sus informes y podamos acabar nuevamente ante los tribunales de justicia. Entonces, nosotros queremos… ¡Suscríbete al canal!